Amén. Ofrecemos a Nuestra Madre Santísima el Santo Rosario por los que vamos a rezarlo ahora. Pedimos también por los que estamos en el grupo del Santo Rosario 24 horas, por nuestras intenciones y necesidades y nuestros difuntos. Pedimos también por todas las personas que rezan el Rosario, que rezamos el Rosario en todo el mundo, para que perseveremos en esta santa oración. Vamos a encomendar a las personas que esperan nuestra oración, a las personas a las que les debemos oración, familias, amigos, conocidos, sus intenciones y necesidades, sus difuntos, las personas que nos siguen en redes sociales, por los canales en YouTube, para que la Virgen nos los proteja. También pedimos por nuestros hermanos difuntos, los que les debemos oración, familias, amigos, conocidos, los difuntos más olvidados, los que mueren sin oración, los que mueren sin oración, los difuntos más necesitados de la misericordia de Dios de tantos modos, los que más sufren. Pedimos de modo muy especial, la conversión de los pecadores, empezando por nuestra conversión y la paz del mundo, la paz del mundo que tanto necesitamos. Pedimos a nuestro Padre Dios, a través de nuestra Madre Santísima, que enruegue por la jerarquía eclesiástica. Encomendamos a la jerarquía eclesiástica, para que nuestra Madre Santísima siga rogando por nosotros, los sacerdotes, la jerarquía, para que ayudemos a los hermanos a ir por los caminos de la voluntad de Dios con alegría. Encomendamos a las autoridades civiles, para que siempre apoyen el bien común, la justicia, la paz, todo lo bueno, todo lo que a nuestro Padre Dios le agrada. Pedimos pues la salvación del mundo, la salvación de nuestros hermanos difuntos. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pese de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío y perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Los misterios que vamos a meditar son misterios luminosos. Primer misterio, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, 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 Madre de es el fruto de tu vientre Jesús. Dios es la María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios es la María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios es la María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios es la María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios es la María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios es la María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios es la María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios es la María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. En los cielos y en la tierra sea para siempre adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Bendito San José. Segundo misterio. Segundo misterio luminoso. El milagro de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro. Danos todo nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y por nosotros los pecadores, ahora y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz, las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Bendito San José, oh Jesús nuestro, perdónanos sus pecados, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Tercer misterio, la predicación del reino invitando a la conversión. Padre Nuestro, Padre Nuestro, cuí es in cielo y santificé, turno en tu, advenia en reino en tu, fiat voluntas tuas, sicut in cielo y en tierra. Padre Nuestro, en cotidiano, dándonos sodi, et imitinovis de vita nostra, sicut et nos imitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentaciones, se libranos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, domonus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, Dios te sale, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara nos gran Señora. Dale, señores, descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Bendito San José, oh Jesús nuestro, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Cuarto misterio, la transfiguración del Señor, en el monte Tabor. Padre nuestro, danos solo nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 gloria, gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. En los cielos y en la tierra, sea para siempre adorado. Bendito San José, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, lleva especialmente a la más necesidad de tu divina misericordia. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, dale Señor el descanso eterno, descansen en paz, las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Bendito San José, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Oh soberano santuario, Madre del Verbo Eterno, Libro Virgen del Infierno, los que rezamos tu santo rosario, empedatriz poderosa, de los mortales consuelo, abrenos Señor el cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Ade María Santísima, Filia Dei Patris, gracia plena Domunus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ade María Santísima, Mater Dei, Fili, gracia plena Domunus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ade María Santísima, esponsa del Espíritu Sancti, gracia plena Domunus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ade María Santísima, templum, tron et sagrarium Santissima Trinitatis, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, quimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María, ruega por ellas y por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Sin Mancha, Madre Virgen, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Misericordiosa, ruega por ellas y por nosotros. Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual de la Gracia, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne de Evoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Ruega por ellas y por nosotros, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado, Reina subida a los Cielos, Reina de las Familias, Reina de México, Reina del Continente Americano, Reina del Mundo, Reina del Purgatorio, Reina de la Paz, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros Señor, Bajo tu amparo, Nos acogemos Santa Madre de Dios, No desprece las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, Antes bien líbranos de todos los peligros, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios, Oremos, Oh Dios cuyo unigénito Hijo, Con su vida, muerte y resurrección, Nos consiguió los premios de la vida eterna, Te rogámonos con sedas que meditando estos misterios, En el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, Imitemos lo que contienen, Y alcancemos lo que prometen, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Dulce Madre, No te alejes, Tu vista de nosotros apartes, Ven con nosotros a todas partes, Y solo nunca nos dejes, Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Cúbrenos con tu manto, Y haz que nos bendiga el Padre, El Hijo, Y el Espíritu Santo, Amén. Hermanos, muchas gracias, Muchas gracias por su oración, Por acompañarnos, como decimos, A rezar el Santo Rosario, Por los divos y por los difuntos, Y nuestras intenciones, por supuesto, Que pasen bonita noche, Que descansen, El Señor esté con ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y Permanezca para siempre. Bien, hasta mañana, Dios lo permita, Y nos amare Santísima.